En este día, todos tus amigos alegres de estar contigo, te deseamos muchas felicidades y te vamos a cantar con mucho cariño el Cumpleaños Feliz. Cumpleaños Feliz, te deseamos a ti, que nos cumplas en tu día, que nos cumplas feliz. Cumpleaños Feliz, te deseamos a ti, que nos cumplas en tu día, que nos cumplas feliz. ¡Ahora apaga las velitas con mucha fuerza! ¡Uno, dos, tres, sopla! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Muchas felicidades! Cumpleaños Feliz, te deseamos a ti, que nos cumplas en tu día, que nos cumplas feliz. Cumpleaños Feliz, te deseamos a ti, que nos cumplas en tu día, que nos cumplas feliz. Cumpleaños Feliz, te deseamos a ti, que nos cumplas feliz. Cumpleaños Feliz, te deseamos a ti, que nos cumplas feliz. Cumpleaños Feliz, te deseamos a ti, que nos cumplas feliz.